Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Tensión entre China e India por combates entre militares en la frontera de los dos países. Ha surgido una nueva provocación aérea en cercanía a las fronteras rusas. Según diarios, Slavo se trata de un avión 3P Poseidón. Tuvo un rumbo inminente hacia la frontera de la Federación, pero al ser detectado por las fuerzas aeroespaciales rusas, optó por tomar rumbo diferente. Aún no hay pronunciamiento oficial del gobierno noruego. Suben las tensiones entre China y Taiwán. La isla ha detectado el mayor movimiento de cazas y bombarderos chinos en su zona de identificación aérea en las últimas horas. Fue probado con éxito un misil hipersónico de los Estados Unidos. Bielorrusia traslada equipos militares a la frontera con Ucrania. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de la Federación. Polonia brinda su frontera con Rusia y Eslovaquia agiliza la entrega del nuevo paquete de ayuda militar para los ucranianos. Los invitamos a que se queden en el contexto de las noticias aquí en este nuevo video informativo. Comenzamos con la mejor información internacional. China e India retiran tropas de la zona de conflicto en su frontera. El lunes, la agencia de noticias ANI, citando fuentes, informó de enfrentamientos entre las fuerzas fronterizas indias y chinas en el sector de Zhuang. El 9 de diciembre, varios militares de ambos lados resultaron con lesiones. Según TASS, China e India ya a esta hora retiraron sus tropas de una zona fronteriza donde recientemente se produjeron un enfrentamiento, dijo el martes. El portavoz del comando del Teatro Occidental del Ejército Popular de Liberación, Long Sanhowa, en un comunicado ha dicho que a partir de ahora China e India han retirado sus tropas. Según lo que ha dicho la fuente castrense, el reciente conflicto fronterizo estalló cuando las tropas chinas estaban en una misión de patrulla regular cuando se enfrentaron a las acciones legítimas del ejército indio que obstaculizaban su patrullaje. Los soldados chinos demostraron profesionalismo y continuaron controlando la situación, dijo Long Sanhowa, exigiendo que la parte india controlara estrictamente sus tropas desplegadas en la línea del frente para mantener la paz y la seguridad en la frontera junto con China. El lunes, la agencia de noticias ANI, citando fuentes, informó enfrentamientos entre las fuerzas fronterizas indias y chinas en el sector de Zhuang el 9 de diciembre. Varios militares de ambos lados resultaron con lesiones. En mayo del 2020 estallaron enfrentamientos en la región montañosa de Ladakh en la frontera entre los dos países, lo que provocó bajas en ambos lados. India y China llevaron artillería pesada, tanques y aviones en el área. Después de varias rondas de conversaciones en 2021, Beijing y Nueva Delhi comenzaron a retirar las fuerzas de la frontera. La ausencia de una frontera demarcada entre India y China en el Himalaya, los dos países están separados por una línea de control actual. Ha sido una fuente de tensión durante las décadas. En 1959, India afirmó que la parte china se había apoderado de la parte del estado de Arunachal en Pradesh en 1962, donde estalló un conflicto armado entre los dos países. Y China tomó el control de alrededor de 38 mil kilómetros cuadrados del suelo indio en Ladakh y Aksaenshin. Se ha producido una fuerte discusión diplomática entre el gobierno y ruso a cuenta de una inminente incursión de un avión de patrulla marítima que se acercó a la frontera rusa. Las fuerzas aeroespaciales de la Federación ante esta situación levantaron un caza MiG-31 para ir a escoltar el avión el día 12 de diciembre a las 3.01 horas locales. El avión P-3 Orion de la Fuerza Aérea de Noruega fue detectado sobre el mar de Varins. Como resultado de las acciones profesionales de la tripulación del caza, se garantizó la vigilancia y el control de las maniobras del P-3 Orion reza un comunicado del centro. Los militares precisaron en ese contexto que se logró evitar la violación de la frontera estatal rusa. Detallaron también que el vuelo del caza MiG-31 se realizó en estricta conformidad con las reglas internacionales del uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales sin cruce de rutas aéreas ni acercamiento peligroso con la aeronave del estado extranjero. Tensiones en las últimas horas entre China y Taiwán se han detectado por parte del Ministerio de la Defensa de la Isla. 29 aviones militares y 3 buques de guerra chino detectados cerca del territorio de Taiwán comunicó este martes el Ministerio de la Defensa de la Isla en su cuenta de Twitter. El ejército taiwanés vigila la situación y se encargó de la aviación, la armada y los sistemas de misiles terrestres para responder ante estas actividades. Mientras tanto, 21 aviones chinos habrían entrado a la parte suroeste de la zona de identificación aérea de Taiwán, es lo que están diciendo las autoridades. Estados Unidos en las últimas horas probó con éxito un prototipo de un misil hipersónico aire-tierra. Se trataría del primer lanzamiento de un prototipo completo de un misil operacional comunicó desde la Fuerza Aérea del Norte. El Norte probó con éxito el primer prototipo completo de un misil hipersónico aire-tierra recé un comunicado de la Fuerza Aérea del país publicado este lunes. El ensayo durante el cual el cohete fue lanzado desde una zona cercana a la costa sur de California tuvo lugar el pasado 9 de diciembre. Tras desprenderse del bombardero estratégico Boeing B-52 Stratofortress, el misil en cuestión alcanzó velocidades hipersónicas mayores a 5 veces la velocidad del sonido, completando su trayectoria de vuelo y se detonó. Indicó la publicación, los videos muestran que todos los objetivos fueron alcanzados, detalló el cuerpo militar. En ese contexto, el director ejecutivo del programa de dirección de armamento, el general de la brigada Jason Bartolomé, declaró que el misil hipersónico que se lanzó desde el aire ha estado diseñado y probándose durante 5 años. En las últimas horas, Bielorrusia trasladó equipos militares cerca de la frontera ucraniana. Según TASS, Bielorrusia ha trasladado los convoys dotados de equipos militares cerca de la frontera sur con Ucrania, mientras es probable, según este diario, que se una al conflicto. El proyecto bielorruso Hakun es un grupo de supervisión de actividad militar. Ha afirmado este lunes que el grupo de fuerzas regionales incluyen tropas rusas y serbias, confirmando que parte del equipamiento ha sido trasladado durante los ejercicios militares registrados en la ciudad de Brest, en el suroeste del país. Al menos 24 unidades se están moviendo hacia la frontera con Ucrania. También se han desplegado equipos militares, como tanques, baterías de mortero, vehículos pesados y otros equipamientos de ingeniería, ha informado el grupo en su canal de Telegram. Bielorrusia también anunció el 7 de diciembre el traslado de equipamiento militar en un intento de contrarrestar la advertencia por parte de las guerrillas que operan desde el otro lado de la frontera, ya que con anterioridad del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció en octubre que habría acordado con su homólogo ruso Vladimir Putin el despliegue de un grupo regional conjunto de tropas por el agravamiento en las fronteras occidentales de la Unión Estatal. Con todo esto, no se descarta la posibilidad de lanzar una operación militar en Ucrania si siguen las persecuciones contra residentes de su país, dijo Lukashenko. Participamos en ella, no lo escondemos, pero no hemos ido contra nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte, sostuvo el presidente bielorruso a principios de octubre. Según el diario TASS, en un informe del Ministerio de la Defensa del País Slavo, tropas rusas aniquilaron más de 230 objetivos militares en la operación. Se está informando que las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron dos aviones de combate MiG-29 y dos helicópteros Mi-8 de la Fuerza Aérea en Ucrania. En la República Popular de Donetsk, las fuerzas rusas atacaron más de 230 sitios del ejército ucraniano en las últimas horas durante la operación militar especial, informó el lunes el portavoz del Ministerio de la Defensa, el Teniente General Igor Konachenko. Aviones tácticos operativos, tropas de misiles de artillería, destruyeron 83 unidades de artillería ucraniana en posiciones de tiro y también mano de obra y equipo militar en 156 áreas, indicó el portavoz. Las fuerzas rusas infligieron daños al ejército ucraniano con potencia de fuego en las áreas de Kupyansk y Krasniniyman, eliminando a unos 70 militantes en el último día, informó Konachenko. En las áreas de Kupyansk y Krasniniyman, hasta 70 tropas ucranianas, tres vehículos blindados de combate y cinco vehículos motorizados fueron eliminados como resultado de infligir daños en las áreas de mano de obra y equipo militar ucraniano acumulados por la potencia de fuego combinada, indicó el portavoz. Las fuerzas rusas continúan las operaciones en la ofensiva en el área de Donetsk, repeliendo los contraataques del ejército ucraniano, informó Konachenko. En la dirección del Donetsk, las tropas rusas continuaron las operaciones ofensivas. Un ataque preventivo frustró un intento enemigo de contraatacar las posiciones rusas cerca del asentamiento de Pesky en la República Popular del Donetsk por parte de la compañía de la 59 Brigada de Infantería Motorizada del ejército ucraniano, dijo el portavoz. Las pérdidas en el ejército de la AFU. En esta dirección ascendieron a 30 efectivos, dos vehículos de combate e infantería y tres camionetas, dijo el general. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron dos aviones de combate MiG-29 y dos helicópteros Mi-8 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la República Popular de Donetsk en los días anteriores, informó Konachenko. Las capacidades de las defensas aéreas rusas derribaron dos aviones MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania en áreas cercanas de los asentamientos de Rodinskoye y Pavlovka en la República Popular del Donetsk. Además, derribaron dos helicópteros Mi-8 en las áreas de las comunidades de Kurakobo y Konstantinovka en la República Popular de Donetsk, dijo el portavoz. Las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron dos misiles balísticos ucranianos Toskabu y dos cohetes Haimars en la región de Kherson el día pasado, informó Konachenko. Dos misiles balísticos ucranianos Toskabu y dos cohetes fueron interceptados en el área de asentamiento de Yubilinoye en la región de Kherson, dijo el portavoz. Además, las capacidades de defensa aérea rusas destruyeron seis vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las cercanías en los asentamientos de Golikobo, de Plomstanka, Melovakka y Popasnaya en la región de la República Popular de Lugansk, Terni en la región de Kharkov y la ciudad de Donetsk, precisó el general. Las tropas rusas destruyeron un depósito de municiones de la Brigada de Defensa Territorial 102 del ejército ucraniano en la región de Zaporilla el día pasado, informó Konachenko. También se sabe que en el asentamiento de Guliapole, en la región de Zaporilla, un depósito de municiones de la Brigada de Defensa Territorial 102 del ejército ucraniano fue destruido, dijo el portavoz de la defensa. Las fuerzas rusas también destruyeron un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Grat del ejército ucraniano en la República Popular del Donetsk el día pasado, informó Konachenko. Asimismo, en el área del asentamiento de Krasny Liman, en la República Popular del Donetsk, se destruyó un lanzacohetes Grat, dijo el portavoz. En lo que tiene que ver con el tema de contrabaterías, un lanzacohetes ucraniano Smerz fue destruido en el área del asentamiento de Selenoyikai, en la región de Kharkov, precisó el general. En total, las fuerzas aeroespaciales rusas han destruido 343 aviones de guerra ucranianos, 183 helicópteros, 2.653 vehículos aéreo no tripulados, 396 sistemas de misiles tierra-aire, 7.076 tanques y otros vehículos blindados de combate, 928 lanzacohetes múltiples, 3.678 cañones de artillería de campaña y morteros y 7.568 vehículos motorizados militares, especiales desde el comienzo de la operación militar. Polonia desplegó al menos 40 misiles de largo alcance de 155 milímetros en la frontera en la región de Kaliningrado. Polonia así estaría concentrando los montajes de artillería de largo alcance para defenderse de Rusia. En estos momentos, según Habia.pro, al menos son 40 los montajes de artillería que están siendo desplegados en la frontera de Polonia y la región de Kaliningrado, capaces, entre otras cosas, de disparar a distancias de hasta 70 kilómetros, con los cañones autopropulsados de Corea del Sur adquiridos por Polonia, lo que crea una situación extremadamente desfavorable y subir las tensiones entre el país de la federación y el país que dirige Andrés Duda. Según los periodistas de Habia.pro, el despliegue de los cañones se fija cerca de la frontera de la región de Kaliningrado, mientras que los cañones autopropulsados llegados de Corea del Sur se despliegan masivamente en el corredor de Subhalki. Recordemos que la política de relaciones entre Varsovia y Moscú se ha deteriorado gravemente por lo que las acciones de Polonia de despliegar los sistemas de artillería de largo alcance en la frontera rusa podría verse también como un intento de provocación por parte de la federación. Por el momento, se sabe que los cañones autopropulsados están desplegados a una distancia de 10 a 15 kilómetros de la frontera con Rusia, lo que por parte del Kremlin se podría ver como un gesto claro de provocación. Bueno, muchísima atención porque también se calientan las tensiones entre Rusia y Eslovaquia con el anuncio de la entrega de misiles y 11 casas MiG-29 a Ucrania, aunque por parte del gobierno se ha dicho que no han sido entregados. Se tiene previsto la visita de una delegación de Ucrania al país de Eslovaquia para recibir la entrega de estos 10 aviones y estos misiles tierra-aire para la lucha de Ucrania contra Rusia. Y esta noticia sale el 8 de diciembre y por parte del gobierno, pues entonces están diciendo que se van a entregar, pero a medida de que vayan pasando los días, irá una delegación del gobierno ucraniano a recibir esta ayuda militar a el país de Eslovaquia. Es lo que tenemos por ahora en noticias, aquí en Noticias de Última Hora y en Noticias Internacional del Mundo. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.